Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios muy divertidos de matemáticas, física y química. Así que bueno, visitad el blog del Profesor Díaz de Matemáticas. Bueno, vamos a continuar con esta serie de ejercicios de calentamiento para meternos con las intervales dobles. Ya sabéis que antes de empezar una carrera hay que estirar un poquitillo, si no nos podemos lesionar. Pues esto es igual. Vale, vamos a calentar un poquitillo, ver ciertas cosillas, para luego no despeñarnos por ahí. Venga, entonces vamos ahí. Entonces estos son muy parecidos al ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí son con respecto a diferencial. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que ahora lo que no tenga ahí es tratado como una constante. Luego el 4 es una constante y la x al cuadrado es una constante. Podemos hacerlo dos métodos. El método despacito, que es 4x al cuadrado. Es decir, sacamos los números, las constantes, fuera de la integral de y al cubo diferencial de y. ¿Vale? Entonces sería 4x al cuadrado. Ojo que ahora las constantes son las x, ¿eh? ¿Vale? Y la integral de y al cubo, ¿cuánto es? Venga, muy bien en casa, ¿eh? Y a la cuarta partido entre 4. ¿Vale? Recordar que también lo podemos haber hecho directamente. Hacemos 4x al cuadrado, que es constante, y hacemos la integral de y al cubo. Y a la cuarta partido entre 4. ¿Vale? Yo lo hago las dos maneras porque, ahora para calentar, lo hago despacito para que lo entendáis todos. Pero luego a la hora de meternos el fregado de integrales dobles, hombre, siempre si dudáis mucho lo podéis hacer abajo, en sucio, despacito. Pero si no, yo lo voy a hacer así porque si no tardaríamos mucho en hacer una integral. Entonces, bueno, poco a poco, esto tampoco es que sea muy fácil. ¿Vale? Es bastante, bastante, bastante difícil. Entonces aquí voy a separar en dos integrales. La primera sería 3x al cubo y diferencial de y más menos 2x y al cuadrado diferencial de y. Bien, entonces, como estamos con respecto a y, voy a sacar para afuera. Vamos a decir que todo lo que no tenga y es constante. Diferencial de y menos, y aquí saco el menos 2x. ¿Lo ves, no? Menos 2x por la integral de y al cuadrado diferencial de y. Bien, y ahora ya podemos integrar. Sería 3x al cubo y ahora la integral de y es y al cuadrado partido entre 2. Y aquí sería menos 2x. Ya la integral de y al cuadrado es, no, ¿esto qué es? Y al cuadrado, Sergio, no entiendes ni tu letra. Si es y al cuadrado, sería y al cubo partido entre 3. Bien, ¿lo habéis entendido? Lo vamos a hacer aquí en rojo directamente. Esto sería constante y esto sería constante. Entonces sería 3x al cubo y la integral de y es y al cuadrado partido entre 2. Y luego sería menos 2x y la integral de y al cuadrado, ¿cuánto es? 3x y al cubo partido entre 3. Bien, nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿eh? Yo os aconsejo que en casa hagan lo mismo que yo. Yo estos vídeos los hago para que practiquéis. Entonces veis el vídeo, luego lo hacéis exactamente igual que yo, por los dos pasos. Paso azul y paso rojo. Así vamos trabajando los dos métodos, ¿vale? Venga, curralar un poco. Bueno, y este exactamente igual. Voy a hacerlo primero en tres integrales. Sería 2x y al cubo más 3xy más y hay que poner diferencial de y. Porque como tenemos varias variables, aquí es muy importante ponerlo, ¿eh? Por eso en integrales yo siempre insisto, hay que poner diferencial de x. Cuando vamos a integrar hay que poner diferencial de x. Es muy importante, ¿por qué? Porque luego vamos a ver otras cosas. Ahora ya estamos viendo que es muy importante saber con qué estamos, con qué respecto, a qué estamos integrando. Estamos integrando con respecto. Ahí, ahora en todas estas, ¿vale? Que a mí se me olvida a veces. Sí, ¿qué vamos a hacer, eh? No estoy perfecto, pero hay que ponerlo siempre. Venga, vamos a ello. Entonces, sacaríamos las constantes, ¿eh? Que en este caso sería así. Sería 2x la integral de y al cubo diferencial de y. Bueno, voy a poner ese 3 que parece eso a saber qué parece. Bien. Más, sacamos el 3x, la integral de y, diferencial de y. Y sacamos el 5. ¿Y qué nos queda dentro? Yo siempre pongo un 1. No me gusta poner diferencial de y. Se podría poner perfectamente 1 diferencial de y. Y ahora ya integramos. El primero sería 2x y a la cuarta partido entre 4. Más 3x y al cuadrado partido entre 2. Más 5 y la integral de 1 es y, ¿verdad? Y. ¿Vale? Ya estaría bien. ¿Vale? Venga, entonces vamos a hacerlo aquí en rojo. Uy, no he cogido el bolio rojo. Ahí está el bolio rojo. Esto es constante, esto es constante y esto es constante. Sería 2x y a la cuarta partido entre 4. Más 3x y al cuadrado partido entre 2. Más 5. La integral de 5 es 5y. ¿Vale? Y da exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien. Sabéis que sobre todo estos primeros vídeos, ¿eh? Para mí son muy importantes que me digáis si lo entendéis o no. Entonces ahí en los comentarios me ponéis, oye, Sergio, se entiende bien lo azul y lo rojo. Oye, Sergio, lo rojo. Bueno, tal. ¿Vale? Me vais hablando. También podéis dejarme los comentarios en el blog. ¿Vale? Tenemos que ir hablando. Bueno, ya sabéis que el botoncito me gusta y la de compartir lo tenéis ahí de abajo. Bueno, una cosa importante. ¿Vale? Este calentamiento ya, yo creo que de calentamiento ya ha sido suficiente por hoy. Entonces vamos a empezar el siguiente vídeo. Vamos a empezar con las integrales iteradas. ¿Vale? Un poco más complicado que esto, pero vamos a tener que hacer esto. ¿Vale? Por eso lo hice antes, ¿eh? Para que en esto no tengáis problemas. Si habéis tenido alguna duda o tal, repasadlo y empezamos con las integrales iteradas, que también son muy divertidas. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo.